Del total de empresas visitadas durante el operativo de inspecciones federales del trabajo en el marco de la emergencia COVID-19, solo el 6% sigue sin cumplir con las acciones extraordinarias ordenadas por las autoridades de salud. En este sentido, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, indicó que el 94% ha cumplido con las medidas, 48% ya se encontraban cerradas, el 20% se exhortó al cierre y accedieron y 26% realizan alguna actividad no esencial y se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia. Las empresas que tuvieron un comportamiento ejemplar son Trico, Baja Nautical, Edumex y Bachoco. Las empresas que se niegan a cerrar son Grupo Electra, Autofin México, Campeche Sportwear, Maquilados y Plaza, refirió durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.